Amadeo Carrizo era una biblia, una biblia. Yo sufrí a Amadeo Gatti ya en el final por ser fanático de Gatti, esta cosa de Renato Cesarini diciendo, Amadeo Carrizo un monstruo, pero contra Boca juega Gatti. Y yo, nenito, decía, cuando partido clave lo ponen al loco, pero era de estupidez mía, no sé si está claro, era de ese fanatismo tonto de nenito. No, no, hablar de Amadeo es, primero, hablar del conocimiento, segundo, hablar del respeto, pero no solo por la trayectoria, sino por ese conocimiento, y tercero, hablar de algo que en la Argentina se está perdiendo, desgraciadamente. Y en eso mucho tiene que ver lo mediático, porque hoy los pibes, por ahí quieren invitar más a Peter Schmeichel, que al mono Navarro Montoya, que al flaco Vivaldo, que son más o menos continuadores de una línea, ¿verdad? Gatti y los nenitos no lo vieron. Entonces, se ha perdido mucho de eso, y mucha culpa de eso lo tienen los directores técnicos. Estos avaros, de la angustia, que ese tipo de arqueros trataron de ralearlos y de perderlos, y de sacárselos de encima, porque ellos se sentían más seguros con los otros. Avanzar a arqueros que, en general, han jugado con los pies fuera de la área, arqueros jugadores. Desde los cambios de reglamentación, la idea, desde aquellos que supuestamente saben todo del fútbol, es que el arquero tiene que ser cada vez más abierto con los pies. Es un recurso importante. Sin embargo, especialmente en el fútbol argentino, pareciera que no se trabaja con eso. Está lleno el fútbol argentino de arqueros que no pueden manejar los pies. Bueno, ahí entrarían dos temas de discusión. El primero es cómo se trabaja con los arqueros con los pies desde chico. Sí. Yo te aclaro que a los 20, 21 años de zurda, no aprendí a pegarle. No, está bien, pero yo no me refiero a sacar del arco, sino a poder jugar. La tiran atrás. La tiran atrás. Tener con la zurda, que no es tu pierna en este caso, tener la dirección de que la pelota caiga dentro del campo de juego. Que no sea nada más que como vino en la pierna inhábil, es platea 34, sector 5. No sé si está claro. Bueno, no se trabaja. Y lo que se trabaja, se trabaja más que nada para que te saques el compromiso de encima. Porque ahí entra lo que hablábamos anteriormente con el miedo de los directores técnicos. Después, el uso de las piernas en los arqueros debido a estas circunstancias y a los temores no agiliza el juego. No agiliza el juego. Lo que sí está muy claro y estaba muy bien lo de los 6 segundos, porque si vos permitís que una pelota atrás se la des al arquero, el arquero la agarra con la mano, te asegurás que el arquero de arriba en 6 segundos la ponga otra vez en juego. Eso me parece perfecto. Ahora, que se la den y no la pueda agarrar con la mano es pura y exclusivamente provocar un gol, una ridiculez, una torpeza, un... O que la revienten entre los defensores. Me parece horrible. Como me parece horrible el hecho de que cortó un centro y pueda salir corriendo antiestéticamente con la pelota abajo del brazo como si, viste, estuviera con diarrea y está todo el equipo del en el área la tira a 50 metros al pobre tipo de su equipo, compañero, que está solo y todos los demás tienen que salir corriendo a ver si lo ayudan. Estéticamente al fútbol, eso no le hace bien. Estas son decisiones que no me gustan. No le sirven ni al arquero le sirven. Ahora, indudablemente, indudablemente, por ejemplo, Lucchetti no solo le pega muy bien a la pelota, sino juega muy bien con la pelota. Y vos te das cuenta que es de esos arqueros que cuando vienen atrás tienen el segundo de más para pensar qué hace. No tiene decidido una vez que la pelota arrancó hacia él a cualquier lado. Entonces vos decís, este debe jugar bien. ¿Qué arqueros crees vos que están por encima de la decisión del técnico que se animan? Porque esto le corre al arquero lo mismo que a los jugadores de campo. Si vos querés sobrevivir y solamente pensás en eso, dentro de tu mediocridad vas a cumplir con lo que quiere el técnico. ¿Crees que hay arqueros que puedan transgredir eso un poco? Sí, el Monoburgos. Sí. El Monoburgos se pone en un tiro libre de un lugar, lo vimos en la Copa América en Paraguay, vino Rivaldo, se la cayó allá, y luego ve que se levanta la manga, sigue masticando el chicle, agarra la pelota así, mira para adelante y los mira todos diciendo, ¿qué pasa? ¿Qué no me parece un gol? Vamos. ¿Estamos? Vos decís, no, mixta, qué personalidad este muchacho. Entonces, Ángel mismo, comiso, son esos tipos que van más allá de la idea del técnico. Si bien Ángel hoy la revienta un poco más de lo que juega, pero esto también tiene que ver con que River decide jugar más con tres en el fondo que con cuatro, ya tenés uno menos, y de tener uno menos de los otros dos que juegan, salvo el libro, son muy pocos los que quieren la pelotita encima, entonces, bueno, hay una decisión, y desde ahí, desde esa decisión, él va a tener que tomar resoluciones, pero vos decís, este tipo va mucho más allá de la idea de juego. El que ha mejorado mucho es el pato Agondansieri, muchísimo, y el otro día me contaban que mucho tiene que ver el que trabaja con Tavares, que vive para los arqueros, que es un uruguayo, y que encima lo ha hecho mejorar muchísimo en las salidas aéreas. Otro gran defecto es los arqueros argentinos. O sea, el arquero argentino, en su historia, no ha sido un arquero muy, muy contenedor de centros y de esos que vos veías y decías, acá está, Goyen, uruguayo, ex basquetbolista, tenía esos tres pasitos de más que tenía el basquetbolista. Pero no es solo los tres pasos, es saber elegir los lugares. Sí, y también tener necesidad, porque el fútbol argentino es un fútbol del cual se patean mal los centros y se acabecean muy poco en los últimos años. Con lo cual, ese defecto se hace especialmente cuando van a jugar afuera. El Flaco Roa, por ejemplo, era un arquero de los que mejor salía en el momento del año 98, pero cuando jugó contra Inglaterra quedó una evidencia que salía también del arco. Claro, pero vos fijate que hoy hasta se ha cambiado la manera de tirar los centros, ¿no? Sí. Entonces, mucho tiene que ver con la pelotita, esta pelotita es un globo, en la playa se la devuelves y decís, no, mirá, me compro un barquillo o me quedo sentado comiendo un barquillo. No querés ni jugar con esta pelotita. Entonces, ojo con eso, pero ¿qué pasa? Hoy el centro que es izquierda, frente de arco allá, antes era un pecho, comba para adentro. Un zurdo, perdón, comba para afuera. Ahora es un derecho, comba para adentro. Todo el equipo acompaña para adentro. Acorralan al arquero. Sí. Y los arqueros no van, ¿no? Por temor a chocar, porque no salen, cuando tiene que ser al revés, si a vos un derecho te va a meter el centro así, la defensa empuja. Sí. Situación de Orsay, mirás al Leimann y le decís, mirá la línea, papá, levantá la bandera, ¿eh? Y vos, fuera, fuera, tres pasos adelante, fuera, fuera, y pum, vas de frente. No hay mejor pelota para un arquero que la que viene así. Sí. Es absolutamente diferente a como venía antes con el zurdo que se iba allá, porque entonces ahí sí vos tenés que ir y ahí viene el que te pisó el pie, el que te bajó un brazo, el que te corrió el pantalón. Millones de cosas que no se ven en un segundo y que quedaste ahí en el aire, porque cada vez la tenés más lejos. Entonces vos decís, estas son falencias muy grandes los arqueros. Bueno, Goyen no solo eran los tres pasos de básquet, era el lugar donde le iba a elegir. Y yo vi un tipo al cual después se lo escuché a Poletti y recordando, dije, esta era la clave y yo no me di cuenta, era un p... Gordon Banks, el inglés. Ese tipo elegía el lugar donde iría a buscar el centro. Entonces vos decías, que salía al centro y vos decís, ¿y dónde va el arquero? Al punto más alto. ¡Pim! Claro, todos los demás esperan que caiga la pelota. Otro gran defecto. Como arquero, el Chilaber que yo vi en San Lorenzo, era un arquero de lo que vos decís, un gato. Un gato. El Chilaber que vino a Vélez era casi ese mismo gato, con cuatro años más y con un paso por Europa. Sí. Lo cual, ya el gato no caía en la ventana porque se había agarrado la cola. Entonces vos decías, este, aprendió todo, todo. Ahora, todo lo otro de Chilaber es consumo de gilada. Seguro. Yo me podía enojar, el tú no has ganado nada, el quien me habla, los escupitajos, los periodistas, pero pongámonos dentro de una cancha y cuando un arquero llega al lugar que llegó Chilaber, en el cual el que lo enfrenta dice, mamá, qué problema. Cuando en realidad mano a mano quieren quedar todos los delanteros. Todos. ¿Verdad? Bueno, vos te quedabas mano a mano con Chilaber y era un problema. Entonces, ahí ya esos tipos hay que, yo me sacaría el sombrero pero digo, reverenciar, ¿viste? Vos fijate que en los últimos cinco o seis años, siete años, los dos mejores arqueros que tenía este país o los tres mejores eran extranjeros. Sí. ¿Chilaber? Sí. Córdoba, Córdoba, hay que ponerse de pie, o sea, en Córdoba hay que mirar cosas cuando jugó en el fútbol nuestro, ¿no? Que, no sé si, yo no lo quiero decir porque no lo haya visto otra persona, pero mientras todos los arqueros se sacan la pelota de encima, esta pelotita que hablé antes, Córdoba hacía tac, entonces decís, vuelve de Chilaber. Acá hay algo diferente. Chilaber no volaba en su buen momento porque le gustaba agarrar la pelota. Ah, pero no, aún las que venían de frente, hay muchos que hacen así, o hacen tac y se la sacan de encima porque se le movió. Córdoba era el cuerpo, un balance impresionante, una estampa increíble, tac, y vos decís, mmm, este tiene algo que no tienen todo. Bueno, y el otro de qué era el dragón. Sí. ¿Te guste o no te guste? Era así. Bueno. Es más, un independiente boca, yo me acuerdo, Mondragón era el titular de la selección colombiana, Córdoba era el suplente, y el grito era Boromomón, Boromomón, es el suplente de Mondragón, y vos decías, están hablando de dos colombianos los hincha argentinos. Todo decís, en la Argentina. Uruguay tiene, pasan los años y sigue teniendo un gran arquero. Uruguay tiene un arquero de unas características que ruego a Dios, y en este caso a Casal, que es el Dios uruguayo, que no le queme la trayectoria. Por esta cosa de los negocios. Porque, viste, a los futbolitos no conviencen y dicen, bueno, por ahí no jugás acá pero hiciste un contrato bárbaro y se pasa dos años de suplente y vos decís, qué pena que este tipo no esté jugando. Karini me parece de esos arqueros uruguayos desde chiquitos Mazurkiewi. Sí, totalmente. Qué arquero chiquitos Mazurkiewi. Bueno, que vos decís, estos son diferentes pero en todo, en todo. Un chico que con 18 años se ponía esa camiseta y se ponía todo el estigma del arquero uruguayo en un centenario que arde y que provocaba que quedaran afuera de mundiales, perder partidos con Bolivia, de local, y vos decías, no, este, este, juega, llega. Ahora, va la Juventus. Ya no es tan fácil. Que Peruzzi, que ahora pagaron a Buffon 46 millones de dólares a un arquero. Basta, van a romperlo lavarropa, muchachos, en Italia, van a romperlo lavarropa con la plata. Ese es un caso. El de Bartés, el tipo ha jugado de manera increíble los partidos más importantes de su vida, pero lo agarrás semana por semana y cuesta un huevo levantarlo. Sí, ahora está mucho más regular. Lo que pasa es que nos comimos con esta explosión del fútbol inglés, nos comimos esas tres semanas en las cuales hacía todo como yo. Entonces vos decís, mmm, este es el arquero del Manchester. Claro. Con Blanca adelante encima. Por las dudas, se lo pudiera ayudar. No, inclusive, no solo con Blanca, con el mejor momento del Manchester, porque el Manchester es el primer del campeonato pasado, pero era un equipo bárbaro. Yo te digo, con las Macanas que hacía Blanca. Claro, bueno, pero juegan, viste, juegan a otra cosa. No es tan fácil meterse ahí en un equipo que te juega a 50 metros de tu arco y que encima todas las pelotitas van por abajo. Ahora cambió la manera de jugar, ahora es mucho más vertical con Van Nisterrol. Pero antes, todas las pelotitas iban por abajo y era todo así, todo así todo el tiempo. Y vos decías, juegan allá todo el tiempo, ¿cómo haces? Donde te meten dos contragolpes, estás fusilado. Y el tipo se la bancó bastante bien. Lo que pasa es que esas dos semanas, tres quedaron, esos goles, viste, y te los repiten y te los repiten y te los repiten. Entonces, llega un punto que ese repiqueteo termina con... Yo no creo que sea tan mal arquero Bartés. No creo. Es más, creí que en el Mundial iba a tener... Pero bueno, toda Francia fue un desastre. De hoy, de Argentina, en el Mundial discutíamos el monoburgo a muerte, tenía que estar. Pero, ¿qué más hay? Puedo ser una discusión de gusto, si querés, o de característica, pero tampoco era qué disparate que no esté el monoburgo. No, 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 no. Pero a mí me se entra a tallar también lo de los técnicos. Yo creo que para mí es el arquero un tema secundario. Y esto no le estoy faltando al respeto a Pablito, al caballero, al cual he tratado, conozco y me merece la mayor estima. Creo que va mucho más allá en la cabeza de Bielsa la idea de quién juega el arco. Es más, debe haber pesado el no comerme un garrón más del que me pueda llegar a comer si no clasifico por el arquero. Que haga macana. Porque está esta cosa instalada del serio, ¿no? ¿Qué pasa por la cabeza del arquero? Hay muchos, inclusive grandes arqueros del fútbol argentino que prefieren traer el riesgo de volar y tirar la pelota al córner a cambio de un gol después del córner en lugar de bajar la pelota, agarrarla y salir jugando. Le seduce mucho la foto, es la espectacularidad, es el estilo, son temores. Yo tengo lo que sentía yo, o sea, está bueno volar, ¿eh? Sí. Está bueno. Y las que vienen así por atrás tuyo, que si tenés potencia de pierna y llegás y haces tac, cuando caés y sentís el oh, bueno, bien, ¿no? Es bárbaro, te levantás, es un fenómeno. Pero después viene el córner. Pero después cuando te encontrás en tu casa venís y decís ah, podría haber bajado así. Claro. Eso te lo van dando a los años. Este, en algunos por ahí aún con los años su espectacularidad ha crecido, Luis Islas. Sí, el mono, Navarro Montoya. El mono Navarro Montoya es de los que por ahí huele, además, tiene un mono muy muy segura. Comiso también. Comiso hoy resuelve diferente a cuando resolvía más joven. Totalmente. Sí. Hace más de espectacular todo. Pero bueno, volvemos a la instalación en este mundo. Sí. Bueno, ese es el gran mérito de Córdoba. Córdoba desluce su propio trabajo. No. Porque lo hace tan sencillo. Claro, para mí lo agrande. Lógico. Pero para la gente decir, el tipo no se tira nunca. Claro, pero lo mismo que patean el ángulo le patean a él y a otros arqueros. Ah, sí, Córdoba un caso. Hablemos de lo de afuera que no vemos cotidianamente nosotros y que más disfrutaste vos. A mí el gordo Schmeichel en la Eurocopa 92 pasen varias atajadas del gordo Schmeichel de esas porque les digo que ahí es donde vos ves que un arquero llegó a su punto máximo ahí, ¿no? Después lo llegó con el Manchester en todo lo que fue los campeonatos ingleses. No tanto en las Copa Europa porque el gordo es medio fastidioso. Una vez hablando con Acosta por radio me decía que son de esos ¿quién arquero fastidioso que lo peloteas le metes un chanfle y se cambia y se va? Le deja el arco, ¿viste? Pero hoy lo vemos de grande al gordo, ¿no? Ahora, recordemos ese del 92 y hay pelotas al lado del palo donde otro ni llega y el pum las aprieta. Entonces, era Mayer. Sí. Bueno, Mayer le viene en la final del 74 eso no se discute. Absolutamente, absolutamente. Pero ese era otro arquero que tenía una condición física natural, unas piernitas así flaquitas, es fibroso. Lo vi a Mayer pelotear al arquero de Alemania en el Mundial 98 porque estaba dentro del cuerpo técnico, salió en pantalones cortos con botines y unos soquetitos, tiene las mismas piernas cuando jugaba. Todo decís, bueno, esto ya es una virtud de gen, ¿viste? Sí, sí, sí. Todo decís, qué bárbaro, este tipo está igual. O el Mayer es otro arquero que también. El polaco Tomaszewski, otro arquerazo. El hombre que estrenó, por la parte, algunos dicen que, dan otros nombres, es el hombre que estrenó en la Argentina la estilita negra para el sol. Exactamente, en el 77. Cancha de boca. Bueno, después lo que va a tímite un poco de eso. Por ejemplo, cuando no le dan tanta valía a los arqueros, yo siempre digo que recuerden Holanda, 74-78. Sí. Jugaba Jumlo, que hacía así, no sé si tenía miedo porque tenía un tím nervioso. Bueno, ese era un arquero que en el barrio no lo ponen. No. En el barrio le dicen, mira, hace el asado, dejate de joder, no te cambié, traje la pelota, no, deja, Jumlo, hace el asado, no joda. Bueno, ahí tenés la importancia de un arquero. Holanda con otro arquero, terminaba de otra manera. Yo estuve en el entrenamiento del Arsenal. Sí. Vos no tenés idea cuando sales de Siman. la foca Siman. Los nenes están con, no sé, Patrizia y Da y sale Siman y lo dejan a Patrizia y Da con el papel y lo van a abrazar a Siman. Es un paradigma para ellos. Guarda, no es gratuito que sea todavía el arquero del Arsenal. No. Un equipo que invirtió más de 500 millones de libras de sterlina en los últimos seis años. Guarda, eh. Ni hablemos después de su parque automotor, eh. Ni lo hablemos porque entonces ahí es donde te cae la argentinada. Sí. Y vos decís, si este tiene un Austin como el de James Bond, Sí, 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 sí. Gatti tendría la fábrica. Claro. ¿Entendés? Sí, es verdad. Tophiliol tiene MG, Austin y todos los demás. Cierto. Para comparación. Sí, sí, sí. Pero el tipo, bueno, esto es un poco lo que yo siempre digo que hay que aprender de otros lugares. Esa cuestión de respeto. Y la trayectoria después los enaltece aún más. Ajá. Nadie es el Siman que perdió el campeonato contra el Zaragoza con un gol de atrás de la mitad de la cancha. Que ayuda a la cancha. ¿Te acordás? Sí, claro. No, no es ese Siman, eh. Es nuestro Siman. Ajá. Nosotros acá tenemos la pala y el Honka preparado para cualquiera. Sí. Y esto lo tendríamos que aprender. Este arquero tiene que haber visto videos sudamericanos. Sí. Este va un poco más allá que un arquero europeo. Ajá. Cosa que no ves en los italianos, por ejemplo. No, para nada. No. Yo una cosa que odié toda la vida y detesté del italiano es la manera en la que encaran a los compañeros. Sí. Sobre todo jugando un fútbol en el cual en general tenés de un equipo de 11 17 compañeros rodeando hotelaria para que no te hagan el gol. No, pero aparte arman una barrera. Sí. Yo he visto al arquero italiano cosas increíbles. Arman una barrera a mi derecha. Voy yo sobre el palo izquierdo. Pelotazo a mi palo. Gol. Y salen corriendo a hacerle señas a la barrera. Y vos decís ¿qué tiene que ver la barrera? Claro. Sí, sí, sí. Entonces vos decís mmmm. Acá, viste, rápidamente se la moto y se baja los brazos. Sí, sí. O sea, te ponen, viste. Totalmente. Te ponen a otro lugar. Ahora, cuando se habla de, cuando se habló tantas veces de ventas de arqueros argentinos en el exterior de las cuales se concretó poco y nada. Poco. En proporción a lo que uno imaginaba. Se dice no, no se puede pagar más de tres palos por un arquero. En Europa no pagan diez palos. Lo de todo dejémoslo de lado. Y uno dice bueno, debe ser porque claro, el goleador, el creador, pero se pagan fortunas por defensores. Por defensores que no salen de su área. ¿Cuál es el, que es un, es un desprecio por el puesto? ¿Qué es el tema? Mira, te lo voy a decir con el dolor de haber sido mediocre pero arquero. ¿Vos te encontrás hoy en un lugar donde se juntan un montón de técnicos? Sí. Me pasa. Suele ir a reuniones de técnico y te pones a hablar con alguien y de golpe viene el canchero que viene y dice ¡Profe! ¿Qué hace hablar con el arquero? Con el arquero no hay que hablar. Está bien. Y los arqueros esos mismos técnicos cuando vos te juntás. No sé si te queda claro. Me queda claro que el guardito que lleva la pelota el boludo vos fuiste arquero porque... Entonces todo eso después terminan en la definición por penale de la mitad de la cancha corriendo a besar al arquero. Y ni te hablo sobre la hora en la jugada clave. Entonces después cuando se cae todo es a este equipo le falta un arquero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!